Hola a todas y todos, hoy os traigo una receta muy sencillita de un postre muy original, con muy poquitos ingredientes como podéis ver, con solo estos, vamos a hacer un postre super rico y muy divertido para los más pequeños de la casa. Espero que os guste. ¿Vale? Así que empezamos. En una olla vamos a poner, a calentar, como medio litro de leche, un poco más, no les importe que sea un poco más. Vamos a utilizar el brick entero, un litro de leche. Y cuando empiece a hervir, añadiremos los demás ingredientes. Así que vamos a esperar a que hierva. Una vez que la leche empieza a hervir, como veis, que ya está haciendo burbujitas, no sé si lo apreciáis bien, empieza a hacer burbujitas, le bajamos un pelín el fuego y empezamos a introducir los ingredientes. como veis, dos sobrecitos que tengo aquí, de gelatina, de fresa, gelatina normal y corriente, la que compramos en el super, que hoy hay bastante humedad, la ha abierta hace un ratito y le está costando salir de sobra. Como veis, uno, y dos. Y listo. Vamos bajando el fuego. Y lo deshacemos totalmente. Y esto no hace falta que le dé el calor, tiene todo el calor que necesita. Una vez que se ha diluido totalmente la gelatina en la leche bien caliente, pues antes de que se os queme, retiradlo del fuego y yo lo que he hecho es pasarlo directamente al molde que voy a utilizar. Entonces, le termino de añadir la leche que no faltaba. Y le voy a añadir una lata de leche condensada, en este caso una pequeña. O si nos apetece que sea tan dulce, pues le añadimos solo un poco. Yo se la he puesto prácticamente entera. Esto lo movemos bien y ya notaremos como empieza a espesarse. Como veis, ha cambiado de color totalmente. Nuestra gelatina ya tiene otro color, pero como veis empieza a espesarse. Porque ya le estamos quitando ese exceso de calor. Entonces, una vez que están todos los ingredientes bien mezcladitos, lo que hacemos es que lo llevamos a la nevera por tres horitas. Como veis está todo bien integrado, no queda nada en el fondo. Y ahora solo tenemos que esperar a que cuaje. Así que yo he elegido esta ollita que tengo del microondas para que me quede en una forma así como si fuera una tarta. Así que después de tres horitas en la nevera os enseño el resultado. Así que venga, en unas horitas nos vemos. ¡Hasta luego! Bueno, pues aquí tendremos el resultado final. Que como veis se despega perfectamente. Lo despegamos. Y ahora vamos a ver. Como veis. Una, dos y. Es bueno. No he acertado en el centro, pero como veis está perfectamente cuajado. Y bueno. a ver si soy capaz de centrarlo un poquito porque es totalmente una gelatina así que como veis ha quedado bastante bien ahí va y ahora vamos a cortar un trocito a ver como queda y ahora vamos a cortar no deja de ser una gelatina y es difícil de manejar pero bueno como veis queda bastante consistente quedaría súper rica os animo a que la hagáis está súper buena es un postre buenísimo un para merendar tiene una pinta deliciosa un color espectacular os invito a que lo hagáis y no dejéis de ver nuestra siguiente receta así que aquí os dejo con esta gelatina con leche pues nada nos vemos en la próxima receta un besote y hasta luego no lo he adornado con confeti de colores carmencitas sin gluten porque como os digo todo lo que ponemos en nuestras tartas en nuestros postres en nuestras comidas deben de ser sin gluten pero como veis es algo apto para para todos aquellos que puedan comer sus componentes así que espero que os guste como veis el gelatina está durita espero que os guste que lo disfrutéis y bueno nos vemos como siempre en próximas recetas darle a like suscribiros al canal y no olvidéis compartir con vuestros amigos y amigas venga un besote y nos vemos en la próxima